Pues como ya sabéis, hoy comienza la Semana Europea de la Movilidad y en ese marco, pues una de las acciones que teníamos previstas era presentar este estudio del sistema de alquiler de bicicletas, como os cuento, para la ciudad de Cádiz. Para nosotros ya sabéis que la bicicleta se convierte, desde hace muchos años, en muchas ciudades europeas, en una apuesta de movilidad alternativa, pues que no solamente lucha contra el cambio climático y el estado de nuestro planeta, de la salud de nuestro planeta, sino que además contribuye de forma directa a mejorar de forma considerable la propia salud de los habitantes de una ciudad. Por eso, de una forma cómoda y sostenible, pues apostamos por la bicicleta como ese medio alternativo o uno de los medios alternativos al transporte privado motorizado en las ciudades. En el trabajo que se presenta hoy, se recogen algunas experiencias exitosas de distintas ciudades. Hay más de 400 ciudades en el mundo que tienen bicicletas como sistema de transporte, pero en nuestro estudio, en el estudio que hoy nos presenta Manuel, se han cogido como referencia sistemas que son exitosos, como os digo, en ciudades españolas, entre ellas Sevilla, Murcia, Las Palmas o Valencia. De estas experiencias, solo una se lleva por una empresa pública, que es la de la ciudad de Las Palmas. En el análisis de los cuatro modelos que hemos citado, se concluye que el diseño de la bicicleta, también, no solamente el sistema, si es público o por concesión, sino que el diseño de la bicicleta es determinante, porque el acceso a este servicio debe de ser ágil y la iniciativa pública se conforma o se presenta en el estudio como la fórmula más exitosa. Nosotros todavía no sabemos qué tipo de fórmula vamos a desarrollar, pero lo que sí es cierto es que el estudio viene a contribuir y a subrayar la conveniencia de que sea un sistema público el que lo desarrolle. Dejar claro a qué nos estamos refiriendo cuando estamos hablando de un sistema público de bicicleta, qué es un sistema público de bicicleta, qué no es, a qué contribuye en relación a la movilidad sostenible y cómo va a funcionar o cómo creemos nosotros que va a funcionar o puede funcionar en el futuro, en el corto y medio plazo en cuanto esté implantado. Entonces, hicimos un documento, un documento que no es demasiado extenso, pero que creemos que va al meollo del asunto, poniendo negro sobre blanco todo este tipo de cuestiones, quién va a utilizar la bicicleta pública, cuál es el papel del sistema de bicicleta pública dentro del sistema de movilidad y después analizar también cuáles habían sido las ventajas, los inconvenientes de otros sistemas de bicicleta pública que se habían implementado ya en otras ciudades españolas, que por una relación urbanística o de cercanía o de dimensión también urbana, pues habían tenido éxito o están siendo implantados a lo largo y ancho del Estado español. Entonces, como bien ha dicho el alcalde, hemos analizado en profundidad los sistemas de Valencia, de Sevilla, de Las Palmas y de Murcia. Nosotros, aparte después, consideramos también que hay una serie de elementos fundamentales a la hora de implementar un sistema de bicicleta pública. Por ejemplo, que los sistemas de bicicleta pública tienen que ser implantados, si no al 100%, si hay un porcentaje extenso desde el inicio. Es decir, no vale con hacer una primera fase donde se plantea el 20 o el 30% de las estaciones y después una segunda fase donde se suma otro 20%, sino que desde un principio tiene que estar básicamente todo el sistema en marcha, porque es la única manera en la que sea funcional de una manera conjunta y rápida desde el inicio. Para que os hagáis una idea, en el sistema de Sevilla, que conozco bien, pues se implantaron 250 estaciones o 200 y pico estaciones en una primera fase y después se han incrementado poco más, hasta las 265 actuales. Entonces, nosotros siempre que hacemos este tipo de consultorías, incluso también cuando hemos hecho redes de vía ciclista o hemos propuesto redes de vía ciclista en las ciudades, siempre creemos que es muy importante y muy interesante que estos sistemas estén en desarrollo en el menor corto espacio de tiempo posible, si no, no son funcionales y se crea un círculo vicioso negativo en el que, como el sistema no funciona, pues ya su desarrollo se pone en cuestión. Entonces, creemos que es algo importante. Entonces, aquí tenéis el documento donde se hacen una serie de, como digo, de adquisiciones y de estudios, que se ponen negro sobre blanco en muchas cuestiones relativas a los sistemas de vía ciclista pública. También hacemos y ponemos también en claro quién creemos nosotros que va a utilizar el sistema, por qué se utiliza, por qué no. Es decir, qué duda cabe que los temas de concienciación juegan un papel importante en este tipo de cosas, pero el elemento que provoca que la ciudadanía acoja con satisfacción un sistema de este tipo que sea cómodo de utilizar y que le solucione la vida diaria a la gente. Además, gente que tampoco tiene por qué ser ciclista, sino gente que utiliza la bicicleta para ir de un sitio a otro, que es lo que sucede en la mayoría de las ciudades ciclistas. Es decir, conozco multitud de estudios donde se hacen encuestas, se paran a los ciclistas y dicen ¿Usted es ciclista? Y dicen, no. Pero si llevo una bici. Y dicen, ya, pero yo no soy ciclista. Yo utilizo la bici para ir de un sitio a otro. No soy ciclista. No llevo el mayor de colorines y nada de eso. Sino simplemente, pues, soy una persona normal, entre comillas, que utiliza la bicicleta. Y eso en muchas ciudades españolas está comenzando también a suceder. Caso de Valencia, caso de Sevilla, etc. Y va a suceder en Cádiz, seguro. O sea, yo estoy absolutamente convencido. Bueno, se hacen una serie de conclusiones después del análisis, como os digo, de todos los sistemas de bicicleta pública. Este, por ejemplo, es el sistema de Las Palmas, que tiene quizás un año de implantación, que es el que nosotros vemos más cercano al caso de Cádiz. No solo por el color de las bicicletas, sino también por dimensión de la ciudad, estructura urbana, e incluso por el modelo de gestión que también estamos proponiendo. Efectivamente, como decía el alcalde, hay una de esas ciudades que tiene un modelo de gestión pública, con una sociedad pública, que en este caso es Las Palmas, que tiene una sociedad muy parecida de masa aquí, que se llama Sagulpa, y es la empresa que encarga la compra del material y después gestiona todo el sistema de abonos, de reparaciones, de distribución, de redistribución de las bicicletas. Por supuesto, también tiene sus debilidades y sus cuestiones, que tenemos también la oportunidad en Cádiz de mejorar y de atender. Y después, pues hay una serie de conclusiones del análisis. Como ya he adelantado algunas conclusiones relativas, por ejemplo, a que solo son funcionales estos sistemas si poseen un buen desarrollo desde el inicio. Es importante recalcar esto. El sistema tiene que ser un sistema desde el inicio de la puesta en marcha del asunto. Por ejemplo, también a esto se ha referido el alcalde, el diseño de la propia bicicleta es determinante. Son bicicletas que tienen que ser muy robustas porque soportan mucho trasiego diario de diferentes usuarios que también conducen de una manera diferente y tal. Aquí, además, está el caso de la cercanía del mar, que tiene también un efecto determinante a todo lo metálico y también tienen que ser las bicis tratadas con respecto a esto. Y tienen que conjugar esa robustez con que sean cómodas de utilizar. Por ejemplo, en Sevilla hay muchísimas quejas de que la bici es muy pesada y, claro, es que tiene que ser robusta. Por ejemplo, me acuerdo que en los primeros años había muchísimos problemas con el tema de los pinchazos y la empresa solucionó, corto por lo sano, y dice, bueno, pues ruedas macizas de goma que funcionan muy bien porque ya no se pinchan, pero por los adoquines del centro de Sevilla son monstruosas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas va a haber que hacer unas soluciones de compromiso que, en todo caso, sí deciros que la técnica en referente a los estudios o a los sistemas de bicicleta pública están ya lo suficientemente avanzadas como para acometer todas estas cuestiones de una manera solvente. Después, otra cuestión sobre el método de acceso, que tiene que ser ágil. Normalmente se utilizan abonos anuales, mensuales, donde después los usuarios disponen de media hora gratuita, de uso gratuita, la primera media hora suele ser gratuita para los y las abonadas, ¿no? Y las abonadas. Después, los sistemas de bicicleta pública son exitosos en la medida en que estén integrados dentro de una política de movilidad sostenible que sea mucho más global. Bueno, que el servicio lo podría prestar directamente Emasa, que se contarían con unas 46 estaciones de bicicletas. Estaríamos hablando de implantar un sistema público, en principio, con 460 bicicletas en la ciudad de Cádiz, dado los indicadores del estudio que nos interesaba mucho más hacer un desembolso integral de todas las bicicletas que vayamos a necesitar como ciudad, no un sistema de implantación progresivo, porque eso también afecta lesivamente al éxito del proyecto. El sistema sería, mediante una app que podríamos utilizar en nuestros dispositivos móviles, con una tarificación, bueno, con unos abonos que podrían ser diarios, semanales, mensuales, anuales, y con una tarificación gratuita la primera media hora diaria de utilización. Las estaciones, como ha dicho Manu, se proyectan, se distribuyen por toda la ciudad en base a criterios de no menos de 300 metros y no más de 500 metros entre una estación y otra. Y estamos analizando también la conveniencia de que las bicicletas se pudiesen depositar, no en las bornetas, sino que también, sino también en las inmediaciones de las mismas, de las estaciones, por eso que estamos hablando de los flujos de movimiento de la bicicleta, de cómo a primera hora, pues si están todas las bicis en el centro, y tú no puedes aparcar tu bicicleta en la borneta, bastaría con dejarla cerca de la zona de la estación para que esa bici se pudiese desbloquear de nuevo mediante la app y otra persona, otro vecino o vecina, la pudiese utilizar.